ah ya hay gente bonita bueno después voy las ideas de negocio que tengo que tengo unas ideas millonarias tengo unas ideas buenas que les voy a dar usted nada más que haga lo que yo le digo y después se anuncia conmigo aquí en el canal y todo va a ir bien yo me encargo de impulsar usted va a ver que todo va a ir bien tenemos a nuestra amiga ya bueno pues vamos con los conectados ya estamos listos ya estamos listos para el sábado bueno yo estoy ready nosotros también mi hermano así que ya tú sabes el sábado yo sé inglés hasta las 9 de la mañana después de las 9 de la mañana no descargo mucho el inglés entonces eso va a ser como las 10 y media ya tú sabes yo el inglés mío va a estar un poco floy pero vamos a ver que podemos hacer con eso óyeme pues perfecto y yo que te he hecho menos ya hace rato te doy un abrazo sí pero quería tocar un temita rápido rápido rapidito rapidito mira sobre esas cosas que a veces esos temas que tú hablas cada rato mira nosotros estamos invadidos por los comunistas pero vamos a hablar de Miami y ahora de Tampa casi siempre han venido represores han venido personal de Cuba los comunistas que son afines a la dictadura hermanos aquí en este país han sido recibidos con la bondad de la democracia oye compadre pero yo conozco gente que en su vida han estado de acuerdo con esa dictadura y no han podido ni salir de Cuba de viaje no han podido ni ir a a Guyana que es un tercer mundo y entonces yo me pregunto ¿la balanza está bien? ¿estamos haciendo lo correcto? tenemos que hacerle la vida lo mismo que han hecho ellos con los infieles con las personas con los infelices lo mismo que han hecho ellos con los infelices en Cuba tenemos que hacérselo a esos represores es que ellos son el típico bullying te caes a trompar y tú tienes que seguir poniendo la otra mejilla la otra mejilla porque si no eres odiador oye odiador y bien odiador y bien yo odio a los criminales yo odio a los violadores yo odio a los hijos de puta y tú eres las tres cosas juntas ¿qué tú quieres que yo te dé? amor cariño comprensión y ternura no te odio men te odio los chilenos no odiaron a Pinochet muchos de ellos los todos los que vivieron dictaduras no odiaron la dictadura los comunistas no odiaron a Batista entonces vaya ellos son pueden amar a Batista dicen no si ese tipo acabó torturó ustedes han hecho mil veces más que Batista te odio hay algo que yo le digo a mi hijo tú que tienes hijo también yo le digo siempre dime la verdad pero eso no te va a exonerar de tu responsabilidad si tú me dijiste que tú rompiste un cristal yo voy a tratar de buscar la solución pero tú vas a recibir un castigo porque tú si yo te amparo o resuelvo tu problema después tú vas a romper 10 más usted tiene que recibir un castigo por lo que hizo tú te arrepientes después pero tú tienes que recibir un reclamo un castigo algo que te recuerde que eso no se puede volver a hacer y eso lo estaban haciendo los comunistas aquí en Tampa y en Miami venían para acá ya todo está perdonado y cuántas vidas tú desgraciaste viejo antes de llegarte para ahí bueno nos vemos un abrazo grandísimo mira a ver si puedes transmitir tu caravana para acá hay mucha gente que quiere incorporarse vamos a ir transmitiendo va el abogado Dolores va todo las emociones el chucho Darwin todo el mundo vamos a ir transmitiendo que en qué te puedo servir carteles ahí hablé con Dariel vamos a tener un altavoz y es bueno que si alguien tiene una bocina de batería con un micrófono alámbrico el permiso tiene cuestiones con el audio pero dice de que no se puede montar un stage con todos los periquitos pero a lo mejor una bocina se interpreta como un altavoz con un micrófono cableado que el bluetooth siempre da problemas esos casos ya hermano hay un señor hay un señor que se llama Rafael Camayo que ahora mismo él está escuchando y es un fiel colaborador de 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 movimientos somos más en contra en contra de dictadura él no él no es no es una persona que está en todos grupos pero en contra de dictadura 100% y él tiene un bafle casi del tamaño mismo con bluetooth y con batería listo para la pelea 100% nos vemos nos vemos entonces pasado mañana abrazo un abrazo mi hermano cuídate seguimos Humberto Eladio Suárez Leal vean el nombre un prisionero político de 30 años dicen 28 29 desde 1993 liberado hoy en Cuba que fue con Bausá y fue con Sosa Fortuny Bausá murió al entrar a Cuba fueron de Estados Unidos y Sosa Fortuny murió en la cárcel de Camagüey Cerámica Roja fue liberado hoy no podemos olvidar no hicieron terrorismo iban a apoyar quiero plantear esto para que lo apoyemos todos porque él se entregó a la causa de nuestra patria siendo simplemente un residente y hoy no sabemos a dónde va perdóname por ese dato ahora te voy a dar otro más para para que se incluya ahí estamos analizando muy bien y trabajando muy bien porque se han creado en República Dominicana cinco grupos de Guasar muy curiosos no voy a decir dudosos muy curiosos no tenemos miedo cueste lo que cueste pese lo que se pese nos pueden deportar todo por nuestra patria libre gracias Eliezer por tu espacio y dejarnos una voz gracias este es tu espacio también bienvenido siempre yo no veo nadie usted me espera que salga aquí quien entró ahora sí ahora sí te veo se me escucha por ahí bienvenido bienvenido a Miami ya estamos en Miami la cuna del exilio como está la cosa que alegría que maravilla y has visto algo ya te pasearon por el Lantajo o algo bueno ya comí pastelito de guayaba y mal tatuay ya comí ya empecé bueno mira a ver que no te pase como a Carlito que se lleva a Miami en vez de en el corazón se lo lleva en la barriga y fuimos a la mega tv a hacerle promoción a la a lo del primero de abril en Tampa también estuvimos por allá que bueno óyeme y hace frío en Canadá uff todo lo que tú quieras y aquí llegué y enseguida me quité todo todo el andamiaje que tenía arriba que maravilla eso se aprecia se aprecia mucho yo creo que tú vas a terminar viviendo en Miami también probablemente sí yo soy experto mudando gente para acá le caigo le caigo increíble gracias Aliese quiero agradecerte aquí delante de todo tu público a Maury Design que es un tipo espectacular a su esposa que está aquí con nosotros vaya es increíble gracias por esta invitación y y nada quiero agradecerte delante de todo el mundo para que increíble gracias un placer un placer tremendo he tenido la dicha el orgullo de recibir a a varios youtubers eh desde Chucho del Chucho que han sido siempre eh momentos de de tremenda alegría porque yo soy seguidor de ustedes también somos colegas pero yo los sigo de ustedes y y consumo su contenido y los admiro antes de conocerlo entonces tener el gusto de abrazar o de compartir con ustedes en nuestra casa con nuestra familia lo considero un privilegio excepcional creo que hay miles de personas que quisieran recibirlos a ustedes y y y pasarla bien juntos así que vamos a tratar en algún momento de decir que que vamos a estar en algún lugar en algún restaurante y si alguien quiere pasar a saludarte apoyarte eh pues pues que pueda a lo mejor pasar ya cuando nos veamos vemos como está tu itinerario y todo pero bueno te estamos esperando con con gran cariño nos vemos esta esta tarde eh no vamos a decir donde pero después publicamos las fotos uno de los lugares donde se come más rico es Miami y mejor decorado y mejor decorado dice a Maury también si que a Maury está ahí la decoración ahí no ahí no tiramos las fotos por seguridad lo decimos después que 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 como eh pero si estamos muy muy felices oye y dime algo como se siente el oído cuando ya no oye no sé québecuado lo que oyen ustedes allá y oyen la gente hablando cubano con español es otra cosa me suena me suena me suena hasta extraño fíjate cada vez que tú eres cubano y dice a Maury aquí todo el mundo cubano muchacho y yo conozco esa cara de algún lugar tú eres cubano aquí todo el mundo cubano no pregunte eso pregunte qué provincia que es más directo todavía que es mejor de qué provincia tú eres que todo el mundo te va a entender no se siente se siente imagínate tú es como estar en Cuba pero en cuando llegué a Fort Lauder era diferente ahí sí todo el mundo hablaba inglés pero aquí aquí no aquí veo todo el mundo es español español ahí en la mega todo el mundo habla español por supuesto y nada se siente sumamente bien se siente bien escuchar estás en casa bienvenido a casa gracias hermano buen viaje a Maury es muy buen chofer así que nos vemos en un rato en un rato nos vemos un ratito nos vemos un ratito nos vemos gracias hermano hay que ser el conejo Darwin en Canadá no hay conejo dale te quiero hay que llamar a Richard que Richard es el chef de la familia y bodegón ibérico y todo el mundo algo tenemos que hacer con con Darwin yo pongo los conejos pero la verdad que el que mejor lo hace es Richard animal que pasó maestro buenas tardes como estás entró mi papá aquí como tal oye quiero hablarte de Cuba quiero ser bastante rapidito pero antes de hablarte de Cuba quiero hablarte con algo que de verdad no sé si es el Alzheimer mío que me está matando o que es lo que está pasando tú sabes que he oído con este problema de Nashville y esto no es racismo no es racismo para nada pero estoy oyendo esta prensa que lo que que disturbian la verdad no que una por primera vez una mujer se ve envuelta en un machuring me molesta porque no es una mujer es un trans o sea dile trans cuál es el problema de decirle trans no que se pueden ofender pero porque se van a ofender si el que disparó fue un trans porque el problema es este Eliezer dentro de 30 años se empieza a hablar de que hace 30 años fue la primera mujer que disparó en Nashville y mató a 6 gente entiende yo soy yo me crié en un seno de 4 mujeres y tengo una empatía por las mujeres y entonces yo fui al dentista y le pregunté a la enfermera cómo tú te sientes y me dijo no yo me siento que me han burlado nos han echado la culpa a nosotros a las mujeres y yo me quedé así y yo dije es lo mismo que siento yo pero todas las noticias no una mujer cogió una mujer CNN una mujer el otro una mujer no el otro una mujer porque tiene miedo de decir las cosas como son si pero pero yo yo estoy de acuerdo contigo las cosas tienen que ser para lo bueno y para lo malo es la misma persona trans si tú le dices mujer se ofende si tú le dices hombre se ofende no yo soy trans o yo soy pan no sé qué o el otro ah pero cuando es por un tiroteo ahí sí no el mismo derecho que tú reclamas que se te reconozca como trans para lo para lo bueno o para lo que te conviene bueno cuando tú la cagas mira robó un trans mato claro es que no hay problema ninguno con eso pero es que entonces se prestan todo todo el mundo se presta para eso que yo veo las noticias y yo digo coño es como que yo esté ahora contigo y tú me digas no yo soy otra ola coño el diacente estoy mirando la cara no pero es que yo soy otra ola yo no sé de qué tú estás hablando Alejandro entonces me vuelvo loco porque de verdad y ahora mismo este mismo problema me molesta porque es todo el mundo al unísono o si tú dices algo que no está en la línea esa eres un racista entonces yo quería tú sabes plantear este problema porque hay muchas mujeres que incluso te están viendo a ti y que me imagino que se sienten bueno pero por qué van a decir que fue la mujer la que disparó porque en 30 años lo primero que van a decir fue eso no 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 la primera fue en el 2023 cuando aquella muchacha le disparó a aquella gente entiende es una cuestión de que es molesto que sigan diciendo las cosas que no son es como enmascaran la verdad lo mismo que el comunismo está mal y te dice que están bien están así y es todo lo contrario y tú dices pero cómo me vas a decir que están ganando que están bien pero bueno lo primero lo que pasa es que se me metió en el medio esto del tran y por eso quería hablarte de eso pero en realidad quiero hablarle a la gente de fuentes de amor quiero hablarle al 6 que habló contigo el otro día quiero hablarle a toda esta gente que todavía están apoyando y que con una naturalidad espantosa como si tuvieran dos años repiten las cosas que tú oíste que dijo al 6 es una cosa que tú dices pero cómo es posible que tú pienses así entonces yo le voy a preguntar al 6 y a toda esa gente de fuentes de amor la basura está en Cuba desde la punta de Maicía hasta el cabo de San Antonio en el medio de las calles en todas las calles Cuba está llena de basura eso es culpa del exilio es culpa del embargo es porque a ustedes no les importa señores no les importa el pueblo que tiene que ver el embargo con la basura que hay en la calle ahora mismo los picadillos que le están dando los picadillos que están dando son amarillos entre en Google entre ahí y busque picadillos de res para que usted vea que es rojo ahora mismo se acaba de ir una compañía mexicana empacadora de carne porque Cuba no le pagó lleva un año sin pagarle o sea usted señores al 6 y la gente de Puente de Amor usted no le presta dinero al que no le paga es lo mismo que está haciendo los Estados Unidos ustedes pregunto a ver si es que se dan cuenta han repartido el año pasado y todo este principio de año miles de huesos de res en toda la isla nadie se puede preguntar dónde está la carne o ustedes creen que hay una fábrica de huesos que se fabrica un hueso en Cuba o sea eso no tiene que ver nada con el embargo ustedes están viviendo en un feudalismo si fueron a la escuela tienen que acordarse lo que es el feudalismo ustedes trabajan para un grupo de gente que se está comiendo esa carne que tiene su cuadra limpia que tiene un picadillo rojo y no eso amarillo que tú te estás comiendo eso es un feudalismo ustedes no tienen nada tienen que darse cuenta que a pesar de que el exilio incluyendo mami de verdad que odiamos esa revolución y no queremos saber nada y como dice el IECER hasta si tienen una competencia de papalote y llega el viento y se lo lleva yo aplaudo y me alegro pero es que eso no tiene que ver nada con las cosas que ustedes están pasando allí yo no veo la leche y tengo 67 años yo no veo la leche de IECER desde el año 68 69 me la quitaron o sea desde entonces estamos viendo con el problema la leche cuando ponían los litros en las puertas yo me acuerdo chiquitico de aquello y de buena primera se desapareció entonces te dicen que cogen el dinero de la langosta para la leche el de la leche para los papalotes el de los papalotes para hacer diploma y en resumidas cuentas con todo lo que te están diciendo no llega a ti no hay manera que llegue a ti cuando te digan no sigas repitiendo yo soy Fidel es como mi mujer me diga a mí te pareces a Hércules me digo coño ya me estás riendo de mí y lo mismo te pasa contigo tú no eres Fidel Fidel está muerto no sigan repitiendo esas estupideces por ejemplo ahora que tienes tu hijo mira a ese niño que acaba de llegar de escuela el que está jugando afuera el otro hijo tuyo que está corriendo miren a sus hijos y pregúntense qué necesidad hubo de hundir el el remolcador 13 de marzo explíquenme qué amenaza real existía para Cuba para hundir ese remolcador donde los cadáveres y ahí están los testigos y no me crean búsquenlo en Google no tenían ojo esos niños que vieron en el estadio de pelota frente allí ya esos niños no tienen por qué luchar por más leche no tienen que buscarla porque están muertos entonces tú que estás pidiendo amor mira a tu hijo que todavía tiene esos ojos y pregúntate qué amenaza representaba para Cuba ese barco que se iba con gente que querían irse del país qué motivo había para asesinarlos entonces quién es el que odia o te pregunto cuánto ha matado cuánto hemos matado nosotros cuánto han matado ustedes en los días recientes no estamos hablando de hace olvídate de la sierra te estoy hablando en estos tiempos donde tú estás viviendo porque mataron a toda esa gente y a todos esos niños aquí hay testigos sobrevivientes que vieron que no tenían ojos señores le sacaron los ojos con la presión del agua entonces ponte a pensar las cosas esa persona que te está delatando ese a ti que vas a casa de fulano a ver qué está haciendo o qué está pensando tú no eres de la seguridad del estado no te dejes engañar tú eres un delator que ha existido a través de toda la vida tú no eres de ninguna inteligencia te dan un carnet para que te sientas importante te están manipulando usted es un delator como fue juda y como han sido 100 mil gente por un poco de pollo por un poco de esto pero la carne esa que falta en esos huesos no está en tu casa o sea estás combatiendo a tu mismo hermano por un pedazo de pollo entonces cuando cuando hablen del embargo piensen primero que lo dijo Marrero en el embargo interno que tienen ustedes que no tiene que ver nada de Estados Unidos ni la usanera de Miami ni los odiadores de Miami ni las cosas que le están pasando ustedes interiormente dentro del país tiene que ver absolutamente nada ni con el embargo ni con el exilio ni conmigo ni con el IEC ni con otra ola ni con nadie así que piensen pónganse a pensar usen el cerebro y miren y pregúntense que no es malo preguntarse y se darán cuenta que lo que los han engañado toda la vida ha sido ese gobierno ya me saqué todo lo que tenía adentro 100% ojalá vivieras en Tampa que ganas tengo de verte chico nos vemos pronto nos vemos pronto mucha suerte en trampa ahí voy a estar en espíritu con ustedes por supuesto que me voy a conectar y hay que seguir en la lucha y te voy a decir una cosa yo llevo aquí 35 años es verdad que aquí hubo un movimiento hace muchos años ahora cuestión de 30 años pero lo que ustedes están haciendo y han hecho hasta ahora ha sumado una cantidad de cubanos increíble alrededor del mundo a través de las redes o sea ahora somos muchísimos más o sea si se ha logrado porque se ha logrado desenmascararlo porque donde quiera hay un acto de repudio porque donde quiera hay un cubano con una bandera si se ha logrado muchísimo y poco a poco vamos a seguir logrando y poco a poco no importa que no importa como nada es para siempre eso se va a destruir eso se va a caer se cae por su propio peso porque es que eso no hay quien resista ni aguante eso así que la lucha es válida y mientras ellos sigan nosotros tenemos que seguir esto es a ver a quien se cansa primero gracias mi hermano te quiero mucho dámelo un beso a Rachel y las niñas gracias igual tú a Carmen nos vemos pronto